El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo. Capítulo 3. Capítulo 3. De la ordenación de la comarca. La comarca se dividía en cuatro distritos. Las cuadernas denominadas del norte, del sur, del este y del oeste, y estas a su vez en regiones que aún llevaban los nombres de algunas de las viejas familias principales, aunque en la época de esta historia esos nombres no se encontraban solo en las regiones respectivas. Casi todos los Tuk vivían aún en las tierras de Tuk, lo que no ocurría con muchas otras familias tales como los Bolsón o los Bófin. Más allá de las cuadernas estaban las fronteras este y oeste, el país de los Gamos, y la frontera occidental añadida a la comarca en el año 1462. La comarca en ese entonces apenas tenía un gobierno. Las familias cuidaban en general de sus propios asuntos y dedicaban la mayor parte del día al cultivo y consumo de alimentos. En otras cuestiones eran por lo común gente generosa, tranquila y poco ambiciosa, de modo que las heredades, granjas, talleres y pequeñas industrias tendían a conservarse invariables durante generaciones. La antigua tradición, que hablaba de un rey de fornos o Norburgo, como lo llamaban muy al norte de la comarca, se conservaba todavía, por supuesto. Pero no hubo rey durante casi mil años y las ruinas de Norburgo estaban cubiertas de hierba. Sin embargo, los hobbits se acordaban aún de pueblos salvajes y criaturas malignas como los trolls, que no habían oído hablar del rey. Atribuían al antiguo rey todas las leyes esenciales y por lo general las aceptaban de buen grado, ya que eran los preceptos, como ellos decían, a la vez antiguos y justos. Es verdad que la familia Tuk ocupó una posición preeminente durante mucho tiempo, pues el cargo de Zayn había pasado de gamo viejo a los Tuk algunos siglos antes, y desde entonces el jefe Tuk había llevado siempre ese título. El Zayn era jefe de la asamblea de la comarca y capitán del atonamiento y la hobbitera en armas. Pero como la tropa y la asamblea eran convocados solo en casos de emergencia, que ya no ocurrían, la dignidad del Zayn era apenas nominal. A la familia Tuk se la respetaba especialmente, pues seguían siendo numerosa y muy rica, y tenían la capacidad de producir en cada generación personajes recios, de costumbres peculiares y temperamento aventurero. Estas últimas cualidades, sin embargo, eran más toleradas en los ricos, que generalmente aprobadas. No obstante, se mantuvo la costumbre de llamar el Tuk al jefe de la familia y se agregaba al nombre, si era necesario, un número, como por ejemplo Isengrim II. El único oficial verdadero en la comarca era en esa época el alcalde de Cavada Grande, o de la comarca, y que era elegido cada siete años en la Feria Libre de las Quebradas Blancas de Leith, es decir, el solsticio de verano. Como alcalde, casi su única obligación consistía en presidir los banquetes en las fiestas de la comarca que se celebraban con frecuencia, pero a la alcaldía se agregaban los oficios de jefe de correos y primer oficial, de modo que el alcalde ordenaba tanto los servicios mensajeros como los policiales. Estos eran los únicos servicios de la comarca y los mensajeros los más numerosos y atareados. Los hobbits no eran del todo instruidos de ningún modo, pero los que lo eran escribían constantemente a todos los amigos y algunos parientes que vivían más allá de una tarde de marcha. Oficiales era el nombre que los hobbits daban a sus policías o al equivalente más cercano. Por supuesto, no llevaban uniforme, cosas así eran completamente desconocidas, sino una simple pluma sobre el sombrero y en la práctica eran guardias campestres más que policías y se ocupaban más de los animales extraviados que de las gentes. En toda la comarca solo había doce, tres en cada cuaderna para trabajos internos, un cuerpo bastante mayor que variaba de acuerdo con la necesidad. Estaba dedicado a batir las fronteras e impedir que la gente del exterior de cualquier clase, grandes o pequeños, molestaran demasiado. En la época en que empieza esta historia, los fronteros, como se los llamaba, se habían multiplicado mucho. Había numerosos informes y quejas acerca de personas y criaturas extrañas que merodeaban fuera o dentro de los lindes, primer signo de que todo no estaba completamente en orden como lo había estado siempre, excepto en cuentos y en leyendas de otro tiempo. Muy pocos prestaron atención a tales indicios y ni siquiera Bilbo tenía aún noción de lo que esto presagiaba. Habían pasado 60 años desde que emprendiera el memorable viaje y era viejo hasta para los hobbits, quienes con frecuencia alcanzaban los 100 años, pero era evidente que todavía conservaba mucho de la considerable fortuna que había traído de vuelta. Cuanto o cuán poco no lo había revelado a nadie, ni siquiera a Frodo, su sobrino favorito, y todavía guardaba en secreto el anillo que había encontrado. Somos Paola Chacón y José Andrés Molina y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e iVoox para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!